¡Suscríbete! ¿Cómo están, gente de Latido Podcast? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy nos encontramos en una ubicación secreta con un invitado secreto. Nadie sabe dónde estamos, nadie sabe qué fecha es. Lo único que sabemos es que este es Latido Podcast, el podcast más escuchado en la historia del universo. ¿A poco no, mi amor? El más querido. El más querido. Y el más infravalorado también. El más infravalorado, sí, ¿cierto? Muy bien. Y el más americanista, porque miren, hoy tenemos azul, amarillo. Hoy es el más americanista. Hoy, hoy es. Ódíame más. Tú que me estás viendo, ódíame más, porque estamos con un gran amigo, Igor. ¿Cómo se dice tu apellido? Bien, porque yo lo iba a decir como todos lo dicen. A ver, tírame. ¡Linchnofsky! Para si no se dice. Un fuerte aplauso a Igor. Oye, pero ¿cómo se dice de verdad? ¿Cómo se pronuncia? Linnofsky. La CH como una J y la VS como una F. Linnofsky. Linnofsky. Ok. Linnofsky. Y me imagino que tiene algo que ver con Rusia tu nombre. Ah, no, con Eslovaquia. Eslovaquia, ok. La antigua Checoslovaquia. No sé nada, perdón. Bueno, como mi abuelo prefería ser más pacífico, decía, bueno, los que no tuvieron culpa fueron los eslovacos. Ok. Y tu familia emigró, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes? Sí, hay toda una historia. En resumida sería que huyendo de la Segunda Guerra Mundial, pues mi padre, tengo entendido que con un año de vida en una caja de zapatos. Oh, wow. Pasando por diferentes lugares. Llegan a Argentina, creo, el último barco que, de los últimos barcos que toman para llegar ahí y terminan llegando a Chile. ¡Órale! Aplicó una Moisés, ¿no? Así, pero en caja de, como Moisés, pero en caja de zapatos. ¡Qué loco, bro! ¿Y tú dónde naces? En Chile. Ok. Mi barrio, mi comuna en Chile se llama Peñaflor. Ok. La ya soy, aguante Peñaflor. Shout out Peñaflor. Lo llevo en el Cora de Peñaflor, pero eso sería la capital de Santiago. Ok. ¿Y cómo fue tu niñez? O sea, ¿era una familia con costumbres extranjeras en un país diferente? ¿O asimilaron perfecto la cultura chilena? ¿Tu mamá es chilena? Chilena, sí. Más chilena que los porotos, sí. Es como más mexicano que los tacos o algo así. Claro, claro. Que los nopales. ¿Eso es lo más mexicano que...? Sí, dicen que cuando eres muy mexicano tienes el nopal en la frente. El nopal en la cara. O dicen que eres de hueso colorado. Ok. Depende del lugar también, ¿no? Sí. Porque me imagino que en Ciudad de México una cosa, en Monterrey otra. Totalmente. En Juárez otra. En Juárez otra. Y todos dicen que tienen rasqueyos. De hecho, mi esposo es de Ciudad de México. Yo soy de CDMX. Y yo soy del norte, Ciudad Juárez. Y siempre diferimos en cómo se dicen las palabras. O sea, las cosas... Tenemos palabras diferentes para decir la misma cosa. Siempre diferimos en que si las quesadillas llevan queso o no. Es como la religión. ¿Tú qué dices? Ahora que estamos ahí, ¿no? Mira, mira, mira. Exacto. ¿Todos los caminos llevan al cielo? Sí, ¿no? ¿Por qué? No, no, no. Oye, pero ¿cómo fue tu niñez? O sea, ¿te llevabas súper bien con tus papás? ¿Cómo fueron esos primeros años de Igor Lichnovsky? ¿Lo dije bien o mal? De acuerdo, muy bien. Bien vos. Se nota que eres americanista. Bien, bien, bien. Soy del Pumas, pero hoy soy americanista. Sí, pero me contaron por ahí, me dijeron. Sí, sí, sí. Me dijeron que no te perdías ni un partido en la América. No, soy americanista de Closet. O sea, yo ahorita voy a salir a tocar puertas. O sea, cogiste muy pronto. Exacto. Pues mi papá es americanista, mi mamá es de Pumas, ella fue a la UNAM, entonces yo desde pequeño fan de Hugo Sánchez, de muchas grandes leyendas que tuvo Pumas, entonces soy de Pumas. Pero es americanista de Closet, ¿cómo la religión? Como muchos son creyentes de Closet. Ah, tirando bomba, ¿no? Bueno, todos tienen derecho a equivocarse. Sí, 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 sí. Soy una obra en proceso. Pero ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo fue mi niñez? ¿Están de acuerdo que todos como que de repente no sabemos una historia y de repente la complementamos según lo que nos dijeron y lo que pensamos que pasó, que no siempre sucedió, no? Claro. Ok, gracias. Y de repente me ha pasado que llego a casa y mi mamá se come los videos, mis tíos, alguien, y me dicen, oye, ¿pero tú qué te acuerdas de eso, mi hermano? Sí, sí, sí. Hermano, ¿cuándo tú contaste esa historia? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué pensabas? Sí, sí, sí. Y tenemos dos visiones totalmente distintas. Claro. Tu percepción es tu realidad. Pero ¿cuál es tu perspectiva de tu niña? ¿Es por qué? Para que nadie de tu familia se agüite contigo. Nada, era para nombrarlo también, para que lo nombro. Un niño muy inquieto, muy hiperactivo, que siempre quiere que todos estén contentos. Creo que, no sé si para bien o para mal, pero es la persona que me ha hecho llegar a ser quien soy hoy. Quizá alrededor de algunos momentos de muerte, de tristeza, que creo que no siempre un niño debiese vivirlas, me provocaron un pensamiento muy crítico a temprana edad, o como de evaluar demasiado las cosas antes de. Pero a pesar de eso, siempre trato de jugar con mi profundidad como niño, que me gustaba leer mucho, algo que no era tan normal, pero a la vez muy feliz, juguetón, con una pelota en los pies desde que tengo noción. Así, mi padre, una de las muertes fue la de mi padre a los 10 años. Entonces eso marcó mi vida. Creo yo que fue un momento donde uno podría decir en su vida, se perdió. Creo que yo perdí cierta claridad, cierto rumbo. No lo entendí hasta que ya estaba grande. Pero volviendo a recordar esos momentos, mis emociones, creo que eso fue algo que me marcó. ¿Cómo te enteras tú que tu papá fallece? ¿Dónde estabas? ¿Quién te avisa? ¿Cómo fue esa noticia? Me acuerdo que yo jugaba en el barrio. Mi padre tenía cáncer. Cuando yo tenía dos años de vida, lo diagnostican de cáncer. Y cáncer, o sea, te quedan ocho meses de vida. Oh, wow. Literal, vive hasta que yo tengo 10 años. Es decir, Dios la vida misma le regaló ocho años. Pero siempre estaba ese sentir de, ¿le queda poco tiempo a mi papá? Yo no lo sabía, pero sí recuerdo que mi papá no estaba mucho en casa. Y ahora entiendo que era porque se internaba, porque tenía que vivir a la distancia. Entonces, cada fin de semana, obviamente vivió conmigo mucho tiempo, pero sí recuerdo que desaparecía mucho tiempo. Y era justamente por eso. Entonces, cada fin de semana íbamos a verlo. Creo que él salía de la clínica, se iba a su casa donde estaban mis abuelos. Entonces, ahí nosotros íbamos a verlo. Entonces, eso está para mí marcado. Me acuerdo de eso como si fuese ayer. Y una de esas veces, yo ya empecé a jugar fútbol en el barrio, lejos, a una hora de donde vivía él. Entonces, me recuerdo que yo quería ir a jugar, quería ir a jugar, quería ir a jugar. Y mi mamá, mi hermano, me decían, vamos, vamos a Santiago. Y decían, ¿puedo jugar? Y después nos vamos hacia Santiago. El tema es que, literal, me acuerdo, estoy ahí, estamos en esa situación y llega mi tío, hermano de mi madre, que él me llevaba a jugar al barrio. Y yo siempre le pregunto por qué fue tan directo, porque fue muy directo. Llega y se imaginaría él que los niños de 10 años no escuchan o algo así. Y dice, José falleció. ¡Wow! O sea, ahora me viene a mi mente y es como que yo quedé así bloqueado. ¡Wow! Me acuerdo que había un silloncito al lado, voy, me siento y quedo así. No sé cuánto habrá pasado. Me acuerdo tener a una tía al lado diciendo, mi hijo, pero llore. Su papá, etcétera. Y yo así, pegado, pegado, pegado. Y yo creo que fue hasta muchos años después que yo recuerdo que como que pude llorar a mi padre, pero fueron muchos años enojado con Dios, con la vida. Aparte la típica crianza católica. Y después muchas preguntas, nadie responde. Entonces sí fue duro ese momento. ¡Wow! ¡Qué locura! O sea, a los 10 años recibir una noticia tan de golpe y al mismo tiempo en una edad en la cual nadie, nadie, nadie te ha enseñado a procesar tus emociones. Me imagino que todavía estás desarrollándote, todavía no tienes un concepto de lo que representa la hombría, la familia, el ser papá, etcétera, etcétera. O sea, tú consideras que la ausencia de tu papá de los 10 años en adelante te hizo la persona que eres hoy. O sea, decías, me enojé con Dios, me enojé con la vida, me enojé con el mundo. Como muchas personas nos ha pasado, las circunstancias de la vida nos golpean y siempre creo que el impulso es buscar un culpable o echarle la culpa a alguien para que este olor tenga sentido. Tú, no sé, dejaste de ser alegre o te hiciste alguien rebelde, buscabas aceptación en otros lados, te metiste en malos pasos o te fuiste directo al fútbol. Yo, o sea, es que ese tema, y me carga decirlo, pero de que los caminos o los tiempos de Dios son perfectos, es muy cierto. O sea, tarde o temprano termina teniendo la razón y no lo digo que sea una razón impuesta y que es así y no hay otra opción. Simplemente que nosotros mismos aquí, los tres, ¿cierto? Estamos siendo aún trabajados y yo me imagino que ustedes, más que yo por lo que representan para la iglesia en sí, esperan que ustedes ya estén terminados, ¿no? Y están muy lejos. Entonces, en ese tiempo, yo siento que Dios tendría su plan con mi padre y a la misma vez conmigo y mi madre. Y me sirvió porque es que no sé cómo habría sido. A lo mejor iba a ser de esa manera, pero a lo mejor sí hubo un poco de rebeldía. Cuando fallece mi padre es el momento. Es más, la historia es así. Es como que un viernes o un jueves yo quedo seleccionado en el club profesional. Oh, wow. Que sería como, no sé, como un grande de aquí de México, que es la Universidad de Chile. ¿Como qué? ¿Pues como el AME o...? Sí, es de los más grandes. El que más gente tiene en Chile, no el que tiene más títulos, pero es el más grande, ¿sabes? El clásico. Wow. Y quedo seleccionado ahí un jueves. Es broma, es broma. Quedo seleccionado un jueves y le avisan a mi papá y se ve que me tenía una fiesta o querías felicitarme un domingo. Oh, man. Y falleció el domingo a las 7 de la mañana. Entonces, claro, después yo me entero de eso y es como, wow, necesito respuestas. Pero todo eso fabricó, o sea, el peor momento de mi vida se transformó probablemente en el propósito de mi vida. Porque hoy día tengo la capacidad de darme el tiempo y entender a todas las personas que han pasado por eso. Y no son pocas. Sí, la mayoría. O sea, sobre todo los niños, las niñas que viven ese momento. Y a veces los papás no tienen el tiempo para explicarle. A mí nadie me lo explicó. Pero creo que le di un rumbo. ¿Tienes hermanos? Sí, uno mayor. Uno mayor. ¿Y cómo fue tu relación con tu mamá y con tu hermano? Perdón, quizás no quieres hablar tanto de este tema. Es el lado humano de Igor, ¿no? O sea, todos te conocen como futbolista, pero tal vez esto nunca lo han escuchado. ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo cambió? ¿Si es que cambió su relación entre ustedes? ¿Cómo sobrellevaron esa pérdida? Sí. Tú recién hablabas sobre el tema del manejo de emociones. Como niño, yo creo que ni como adulto nos enseñan a manejar las emociones. Sí, no. Tienes que pasar muchos procesos de terapia y de amor propio, amor por tu pareja. O sea, es difícil, ¿no? Yo que acabo de hacerme... No es nada celebrado. Sí, hace dos años me convertí en papá. Y tú ahorita lo decías y se me hizo muy honesto de tu parte, que nosotros, como la profesión a la cual Dios nos lanzó al ruedo... La vocación. La vocación o el llamado es a servir a Dios en la iglesia. La gente espera que Kim y yo seamos perfectos, ¿no? Y que tengamos todo bajo control. Y nace nuestra hija hace dos años. Y algo que yo me di cuenta es que yo no veía a Dios como padre, lo veía como jefe. Entonces, no podía yo entender... ¿Por qué trabajamos? Porque trabajo en una iglesia, entonces mi jefe es Dios, ¿no? Entonces, le tengo que dar resultados a Dios. Si no, no valgo nada. Eso era lo que yo pensaba en el momento. Y me costó muchísimo trabajo ver a mi hija y conectar con ella. Y, en verdad, sentir esa afinidad de daría mi vida por ti, me derrito por ti, te amo con todo lo que soy. O sea, obviamente hoy ya es algo que existe, pero nadie me enseñó a afrontar esas emociones. Y hasta después de ir a terapia mucho tiempo y psiquiatra y todo, pude asimilarlo, ¿no? Pero creo que lo que pasa es que también no se podía verbalizar porque la gente tenía esta expectativa... Sí, pues imagínate. De que la gente que no necesariamente trabaja, como que recibes un salario, pero que estás tan involucrado en la iglesia, o que eres líder, o que eres pastor, o que eres lo que quieras... Y eso es en cualquier religión. También tienes problemas como cualquier otro ser humano y estás en el proceso y tienes errores. Y creo que mucha gente ha descalificado a la iglesia porque dicen, ¿para qué me acerco si están llenos de errores, no? Así, puros hipócritas y lo que quieras. Pero creo que el problema es que están poniendo una expectativa y creo que yo misma me incluyo. A veces esperamos demasiado de la gente que se involucra en la iglesia porque esperamos que tengan todo resuelto. Pero la realidad es que el peregrinaje termina hasta que... Hasta que te mueres. Hasta que llegas al destino final, sea cual sea el que la gente crea. O sea, toda tu vida va a ser un peregrinaje por ir mejorando y... Bueno. Oye, pero me encanta ese concepto que mucha gente dice que hay puros hipócritas en la iglesia, ¿no? Y yo siempre les digo, tenemos espacio para uno más. O sea, vente. Aquí nadie dijo que no éramos hipócritas. O sea, somos un montón de gente rota intentando que nuestra vida tenga sentido. Yo los domingos digo, somos una familia disfuncional que funciona porque Dios está presente. Si no, no funcionaría, ¿no? En tu caso, ahorita hablabas un poquito de tu... Bueno, Quimi, te hacía la pregunta. ¿Cómo fue tu relación con tu mamá y con tu hermano una vez que pasa todo esto? Ah, muy buena. O sea, no, excelente. Yo creo que mi mamá lo hizo increíblemente bien. Cuando fallece mi padre, me llevan justo este tío, hermano de mi madre, que se transformó en mi figura paterna de una u otra manera. Me lleva a probarme... O sea, ya había quedado en este club, me empieza a ayudar para ir, para seguir avanzando. Y recuerdo a mi madre apoyarme. Con todo. Sí, cuando me involucro a predicar o a compartir algún mensaje, etcétera, creo que mi propósito va mucho por el lado de los sueños, de los objetivos, y que también he aprendido a decirles, oye, tranquilo, calma. Por alguna razón, en la vida no todos pueden llegar a ser los privilegiados que están ahí. Claro. Pero no quiere decir que si amas el fútbol no puedes jugar en tu barrio y aún así bendecir a las personas que están ahí, porque yo no voy a ir ahí. Replica, un futbolista reconoció no va a ir ahí. Entonces, mi madre apoyándome en el sueño, increíblemente, si pudiese hablar de mí, nunca como que tuve tan claro o una presión de llegar a ser futbolista. Apenas iba a preguntar eso. Tú no eras ese típico ni de, yo voy a ser futbolista. O sea, lo decidí, sí lo decidí joven, lo decidí a los 12 años, porque me lo dijeron. Pero yo veía a otros papás o familiares que presionaban a sus hijos. Oh, sí. Yo nunca, o sea, nunca sentí eso. Para mí siempre fue ir a jugar, divertirme, volver a casa, hacer todo lo necesario para dar lo mejor de mí. Y mi madre apoyó a tal punto de que uno de los motivos, porque llegamos a tener una muy mala economía, pero malísima, fue porque costaba mucho llevarme a entrenar todos los días. Se sacrificaron mucho por ti. Mi madre, sí, sí. ¿Tu hermano no te agarraba coraje por eso? No, al contrario. Además, siento que en este manejo de emociones o como uno llega a la vida, mi hermano pasó a tomar un poco el rol de padre también. Oh, wow. Claro. Te apoyaba él también. Sí, justo la muerte de mi padre fue en un momento que se estaba remodelando la casa. Entonces, es como no calcular bien lo que puede pasar. Uno nunca cree que se va a morir, ¿no? Claro. Entonces, pasamos. Se quedó a medias eso, ¿no? Sin ventanas, el techo abierto, piso de piedra, tierra y un cambio radical. Pero insisto, yo, o sea, bueno, en este aprendizaje de las emociones, a lo mejor yo también silencié todo lo que sentía. Me explico, porque no tengo recuerdo. O sea, puede ser un trauma que lo he silenciado y nunca lo he vuelto ahí a tocar. Pero solo me acuerdo de estar riéndome mientras me clavo piedra en los pies. Me explico, no lo dimensionaba. Claro. Me acuerdo, alguna vez mi hermano está lloviendo y moviendo las tejas para que yo no me mojara por la lluvia. ¿Me explico? Wow. Pero bien bonito, o sea, hoy día lo cuento. Te protegieron, te cuidaron. Sí, sí, sí. Hoy día lo cuento y es como, pocas veces me quedo en esta circunstancia o frente a deportistas o futbolistas, me quedo en el silencio de no saber qué decir porque siento que Dios, la vida o lo que ustedes crean que están viendo esto, me expuso a muchas situaciones para poder tener algún comentario. Ya, es muy loco porque la mayoría de las veces los futbolistas no se expresan como tú te expresas. De hecho, tienen esa mala fama a veces de siempre repetir las mismas respuestas y suenan como disco rayado y todo eso. Y por eso me encanta esa faceta ahorita que tienen varios de tus compañeros incluyéndote de streamers y de generar contenido porque le quitan el tabú. Así como nosotros somos llamados a quitarle el tabú a la profesión de pastor, creo que varios de ustedes le están quitando el tabú a la profesión de futbolista porque creo que a veces son más severos con ustedes de lo que son con nosotros, inclusive, ¿no? O sea, lo vemos con lo que acaba... Es una religión en México, en toda Latinoamérica. Bueno, sí, la verdad. Lo vimos, ajá, o sea, es una locura. O sea, pasó con Alexis Vega hace poco, toda la lluvia de tweets y de comentarios de odio y de memes por una situación al mismo tiempo un tanto humana. Claro, es una indisciplina dentro de su labor como futbolista, pero al final de días un error humano, ¿no? Y creo que muchas veces calificamos al humano por sus errores más que por quienes por dentro, ¿no? Entonces, regresando un poquito a tu peregrino... Hablando de ese tema... Ya, 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 dale, dale. Por ejemplo, hablando de ese tema... Es que me acuerdo a mi esposa, a mi esposa hermosa, te amo. Un saludo a Caro. Un saludo a la Caro, a Caro Line. Por ejemplo, de compañeros, o yo ahora que ya no soy de los más jóvenes, soy de los más grandes... ¿Ya cuántos años tienes? 29. 29. Para la vida jovencísima. Claro, claro. Pero dentro del fútbol ya estás en... Ya estás perfilándote. No sé si en la línea recta, pero ya... ¿Cuándo cumples 30? Ahora en marzo. Ah, bueno, ya. El 7 de marzo. ¿Y quieres retirarte mucho más grande o...? No lo sé. ¿No sabes todavía? No lo sé, no... ¿Cuando las piernas dejen de dar? ¡Buah! ¿Quién sabe? Después hablamos, o sea, tengo un montón de cosas, un montón de cosas que sé que el fútbol para mí es el medio donde Dios me permite desarrollarme como persona. Claro. Pero en ningún momento podría decir que de mi vida depende de absolutamente... No es el destino final. Exactamente. Eso está muy chido. Eso está muy chido porque la mayoría de la gente... O sea, yo conozco amigos que si dejan de ser pastores se mueren. Es como... Ya, o sea, no sé qué más haría yo de mi vida o con mi vida. Y creo que es un reality check que nos ha tocado a nosotros también, ¿no? Bueno, creo que el problema es cuando pones tu identidad en una profesión, ¿no? Ah, bueno. Ya. En lugar de... En algo que no va a cambiar. Como cuando a ti te salieron nódulos en la garganta. Ah, sí, bueno. Yo canto... ¿Qué sería eso? Eso estuvo fuerte. ¿Qué sería eso, nódulo? O sea, ¿qué ponen...? Nódulo es como una ampolla, como un... Un callo, ¿no? Un callo. En las cuerdas vocales. Sí, porque bueno, no sé si alguien está viendo esto que te conoce a ti, pero a mí no, pero yo canto. Entonces, yo empecé a cantar desde los 11 años y empecé muy chica. No tenía técnica vocal, no sabía nada. Igual que como en el fútbol, ¿no? Hay gente que juega y se lastima si no tienes técnica, ¿no? Entonces, me lastimé las cuerdas vocales. Tenía yo creo que como 18. Y... Me acuerdo que me dolía cantar ciertas notas. Igual que como... Es que las cuerdas vocales son músculo. Entonces, hay calentamiento y todo. Enfriamiento de todo. ¿Y no lo decías? No, sí me empecé a dar cuenta, pero no sabía. Yo aprendí a cantar con la práctica. Nunca tomé como que clases como debería, ¿no? Más si te dedicas a eso. Aprendí como, dirían algunos, dándonos fregazos. O sea... A fregazos aprendí. A fregazos aprendí, sí. Entonces, a los 18 me da este nódulo. Para no hacer la historia demasiado larga, me empieza a oler. Voy con un doctor. Te meten a esa como... La camarita. Ok. Y ya se da cuenta que tenía un nódulo, que es como un... Una bolita. Un callo. Una pequeña protuberancia, un callito en las cuerdas vocales. Y básicamente las cuerdas vocales abren y cierran y esa tensión es lo que genera los sonidos. El punto es que no cerraban. Entonces, las notas agudas son las que batallaba para cantar. Y... ¿Cómo sería una nota aguda? No se puede hacer. Ahorita es muy tarde. Ok, perfecto. Pero... A ver, hazlo. ¿No sabes que es una nota aguda? ¿O quieres que cante nomás? No, o sea, un poco las dos. ¿Pero cómo sería aguda? A ver, cántanos algo bonito. A ver, dame un do. ¿O una grave? No sé si encuentro el do así en... A ver si tienes oído absoluto. Dame un do. Creo que eso es do. A ver, vamos a comprobarlo. A ver, dale tú. No, espera. Creo que esto es do. No, bueno, ya está haciendo el mismo que yo. Meditemos, ¿no? A ver, a ver. A ver, sí es cierto. Ay, si no es do, me voy a avergonzar mucho. No sé si tengo... Este va a ser el real. Este va a ser el clip de Instagram. Si no es do, ya... Si no todo es lo que parece. ¡Oh! ¡Sí es! A ver, dame un re. Pues, grave. ¿Ah? Dame un re. A ver. Bueno. Una nota... Una nota aguda. Yo escucho todo igual. Por ejemplo, eso es do. Pero por mi... Do. Ingracia. Eso es do. Todo eso es do. Eso no está. Y en eso no podías hacerlo. No, no podía. No, la agudota no, no podía. Y el fal... Bueno. El falsete. Hay diferentes técnicas de cantar que no podías hacer. El punto es que tuve que dejar de cantar, tuve que reposar como por dos meses. Pero yo estaba encargada de la música en la iglesia. Entonces, yo cantaba casi cada semana. Estaba totalmente abusando de mis cuerdas vocales. O sea, no estaba cuidándomelas para nada. Pero bueno, reposé. Fumando todos los días. Kimi era así, el líder de alabanza que subió al pasillo de atrás de la iglesia. Es como cuando en Disney, Mickey Mouse se quita la cabeza y es un viejo... Es un viejo gordo. Mucho pedazo, ¿no? Fumador. Claro que no. Claro que no. Así que hay igual. I want you to see. I want you to see. Pero luego, ¿qué pasó con el nódulo? El punto es que me salió un nódulo y tuve que reposar varios meses. Y ahí fue un momento como de crisis de identidad en mi vida porque genuinamente yo lo que mejor sabía hacer era cantar. Estaba a cargo de varios equipos dentro de la iglesia y hacía muchas cosas. Pero yo sentía que mi fortaleza o aquello que me ponía como que en un lugar de respeto ante las demás personas era cantar. Ahorita, mientras más crezco, más me doy cuenta que menos sé. Pero en ese momento, genuinamente yo pensaba, mi mejor herramienta es mi habilidad para cantar. Entonces, cuando pierdo eso, me empiezo a dar cuenta, no tengo liderazgo, no tengo quizás tanto carisma como pensaba que tenía, no tengo tanta gracia. Lo que quieras. Empecé a cuestionar toda mi identidad porque genuinamente creo que la había puesto en mi habilidad y en mi vocación o en lo que quieras. ¿Qué serías si no fueras cantante? ¿Hoy por hoy? Ni cantante ni pastora. ¿Qué serías? Hombre, no, acaba bien raro, ¿no? Raúl. No, a mí me encantan los videojuegos. Yo podría... ¿Serías streamer? Yo podría hacer Twitch. ¿En serio? I could, I could. Feliz de la vida. Pero estoy en... Tiembla. Soy mamá. Reverse. O no sé quién es la máxima exponente. Pues alguna vez me criticaron en la iglesia porque yo dije que si Jesús viviera hoy en día, pues él jugaría a PlayStation. Claro, ahí andaría. Porque dice el cierto Lucas que cuando creció, él creció como un niño común y corriente. Pues un niño común y corriente. Se enojaron porque jugaría a Xbox. Probablemente tendría una consola. No, no, no. No, digo que... No, no creo que sería streamer, pero podría. ¿Gamer? ¿Influencer? No sé. No, creo que me gustaría como hacer algún tipo de artes visuales, pintar o algo así. ¿Y dónde vivirías si no fueras pastora? Pero aquí está Igor. Sí, pero también está buenísimo. Me encanta. También lo vamos a preguntar a él. Además, me gusta más esta posición que esa. Ajá, ya me di cuenta. ¿Qué? ¿En dónde vivirías? Ah, en Italia. ¿En Italia? Seguro. Florencia. Si no fueras futbolista, ¿qué serías? Me gustaba mucho, o sea, creía que podía estudiar filosofía o psicología. Nice. Siempre me gustó mucho. ¿Y dónde vivirías? En Peñaflor. Bien. Bien. Me gusta. Me gusta. Oye, ¿pero qué ibas a decir? Tu respuesta estuvo mucho más realista que la mía. Yo me vi pintando en Florencia como que no, la verdad no sé. Hija de un millonario, ¿no? O sea, nada más yéndose a pintar allá en Florencia. ¿No lo había pensado antes? No. O sea, sí, pero... Es una respuesta honesta. Sí, claro. Nunca lo había... No me lo habían preguntado en frente de cámaras. Yo sí lo he pensado antes, por eso yo creo que lo tengo claro. Sí. Sí. Oye, ¿pero qué ibas a decir ahora sí? Ya no se acuerda. No, o sea, lo referente a eso. Es que hay como un... Es como que hubiese un concepto y dentro de ese concepto todas las historias son parecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenía que ver como con los errores, con qué está bien, qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer. Yo a veces pienso que... No pienso, lo vivo. Que no debemos olvidar nuestra debilidad y cuando estamos entre los débiles, ¿me explico? No sé, todos los que estamos aquí somos débiles. Claro. Y de repente queremos, sobre todo cuando estamos conversando con un amigo, yo siento que existen como cinco Jesús, ¿ok? Y de repente la tendencia creo yo que existe en América Latina tiene que ver mucho con Estados Unidos. Y es como el segundo Jesús que con este amigo comentamos que tiene que ver mucho con evangelizar, donde el ganar almas es lo más valioso, más que cualquier cosa, porque eso te... Y a veces estas personas que, no sé, tú nombrabas Alexis Vega en el fútbol, yo digo, a mí me encanta ser amigo en el fútbol, no sé si llamarlo desordenado, pero del que tiene mi personalidad, o sea, carismático, que bromea, que dice esto, que es espontáneo, que es él. Y dentro de donde te encierra a veces un trabajo, como tú dijiste, una profesión, una creencia, o lo que sea, tiendes como a rechazarte a ti mismo, no te terminas aceptando como Dios te ha hecho. Y tenemos miedo y queremos mostrar como si la obra ya estuviese terminada. Exacto. Y en verdad no estamos ni cerca, o al menos yo. Entonces, cuando yo comparto con estos compañeros, amigos, personas, me encanta mostrar todas mis debilidades. Y dentro del fútbol, como que se ha creado, en mi nombre se ha creado como se formó, ni siquiera formé, como se formó una iglesia, como después venían jores de otros equipos a querer escuchar lo que decíamos, y después nos conocían en persona, decían, no, esto no tiene nada que ver con el cristianismo, o hay algo, ¿me explico? Oye, pero entonces, a ver, regresémonos un poquito. Ajá. Mencionaste que, de acuerdo a tu perspectiva, hay cinco aspectos, o cinco caras. No, cinco personas distintas. Ok. Cinco tipos de Jesús. Cinco tipos de Jesús. O hay más, a lo mejor. ¿Cuál? Pues el primero. ¿Cuáles serían? A lo mejor me salen cuatro, pero el primero sería de niño, me llevaron a la fe que tenían mis padres, por lo tanto vi a un Jesús crucificado, y estaba ahí. Un Jesús religioso. Un indefenso débil. Lastimado. Pues la imagen, porque yo me acuerdo, tú me preguntas de niño, hice catecismo y varias cosas, y lo único que a mí me quedó de niño, es eso. Hay una frase que también me gusta mucho, es que la gente se olvida de lo que tú les dices y de lo que hiciste, pero nunca se van a olvidar de lo que les hiciste sentir. Claro. Entonces yo me acuerdo que me pudieron haber dicho muchas cosas, haber explicado todo lo que quisieran, pero lo que yo sentí en ese momento fue, o sea, ahí está Jesús. Sí. Un niño. Así lo recibí yo de diez años, y otra persona puede tener otro testimonio. Claro. Después el segundo Jesús podría ser cuando falleció mi padre, me acuerdo que mi madre fue a un par de lugares donde había un pastor, y no sé, por llamarlo de alguna manera, una iglesia carismática, ¿me explico? Sí. Sería una iglesia carismática, pasamos por un camino de sal, y nos hacían como sal. ¿Cómo que un camino de sal? Un camino de sal. Para blanquearse y de repente salió un demonio del público. Espera, espera, espera. Espera. ¿Qué es? Y mientras tú más saltabas, pisabas al demonio. Ala, eso suena como a la película de... Lo estás diciendo demasiado casual para lo que estás diciendo. No, literal. La de Anabel, ¿cómo se llama? ¿Para blanquearse? Es súper supersticioso. Mucha superstición, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como el Jesús de la superstición. Tratar de buscar la intervención de Dios en ese momento. Ya. Sí, como de muchos rituales. Incluso creo que lamentablemente, que no es excusa, ¿no? Pero mi madre, la veo que después del fallecimiento de mi padre, trató de buscar. Claro. Y no encontró lo que a lo mejor yo hoy día pude encontrar. Pero aún así, Dios es... Él es soberano. Es ese padre misericordioso. Y de alguna manera creo que a todos nos da la posibilidad, ¿no? Pero bueno, ese sería... ¿Qué otro Jesús? El tercero. Segundo, ¿cuál sería? El tercero sería cuando yo llego y acepto a Jesús en mi vida. Que creo que cuando conocí a Jesús y acepté a mi Jesús, no es el Jesús que realmente era. Ya. Entonces, ese Jesús es el que te explicaba recién. Que el ganar almas es lo más valioso, porque el que gana almas es sabio y va a irse a allá. Es una competencia. Exacto. Y como si las personas fueran un número, ¿me explico? Uy. Habla de eso. Sí. O sea, ¿qué historia podría ser? Es que lo dijiste muy bien ahorita, porque es un Jesús muy americanizado. Y en Estados Unidos la cultura es éxito y acumulación. Entonces, el éxito de una iglesia se remonta únicamente a cuántas personas van a la iglesia. O cuánto dinero genera. Se remonta a cuánto recurso tiene. Es una cultura muy corporativa. Es un Jesús CEO. No es un Jesús que andaría con prostitutas y con cobradores de impuestos siendo acusado de comer de más y de tomar de más. Y me gusta mucho lo que estás diciendo porque es un tema que a mí ahorita me apasiona mucho. Y es el tema de... Ok, la gran comisión. Tú muy bien sabes cuál es la gran comisión. Para los que no saben qué es la gran comisión, se presume que la misión de todos los que creemos en Jesús como nuestro Salvador es ir a todos los lugares a los que tengamos oportunidad y hacer discípulos. No nuestros, sino de Jesús. El problema aquí es que... ¿Puedo traducirlo a mis amigos? Sí, sí, sí. Tráducelo, tráducelo. Hermano, cuando ustedes se ríen que me ven colocando personas en la piscina y después sacándolas. Sí, sí, exacto. Tienes que meter a raza a la piscina. Pero es como... Que me pregunta mi compañero. Sí, ¿qué es eso, no? Pero al final del día hemos hecho de la palabra... Hemos hecho el uso incorrecto de la palabra disipulado y disipular. Lo hemos convertido en un verbo y decimos, ¿quién te está disipulando? Bueno, ese es el lenguaje de iglesia. Claro, y está mal. Y debemos de replanteárnoslo. Esto es para los cristianos. O sea, disipular no debería ser un verbo. Debería ser una identidad que uno tiene. Yo soy un discípulo. Entonces deberíamos cambiar un poquito la palabra y decir tal vez un aprendiz. Yo soy un aprendiz de Jesús y quiero que mis amigos sean aprendices de Jesús. Porque si aprenden a seguir sus pasos y vivir un estilo de vida que se asemeje, aunque sea en un mínimo porcentaje, van a cambiar sus entornos, sus familias, sus mamás, sus papás, sus esposas. Todo va a ser mejor, ¿no? Pero estamos tan enfocados. ¿Quién te está disipulando? ¿Te disipularon? ¿Te estás yendo a un disipulado? Que hacemos de este tema algo inservible, ¿no? Entonces, por eso a mí se me hace tan importante dignificar la labor de todo tipo de personas. Por eso me gusta que estés tú en el podcast. Porque lo que tú haces, si tú lo haces con una divina intención, sabiendo que va más allá de patear un balón de fútbol, sino que es un acto profundo de honra a Dios y de respeto a Dios, que inspira a millones de personas. Bueno, entonces tienes una mayor oportunidad de hacer que tus amigos vean algo diferente en ti y sean aprendices de Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué tan difícil? Y sé que tal vez esta es una pregunta un tanto ñoña o no sé, pero qué... ¿Nioña? O tonta o no sé, pero qué tan difícil es ser alguien que quiere ser como Jesús, el Jesús que tú aceptaste, no los primeros que mencionaste. Vamos en el tercero, vamos en el tercero. Vamos en el tercero. Sí, todavía no dice. Pero ¿qué tan difícil es ser alguien que quiere ser como Jesús en un medio en el cual tienes dinero, influencia, fama, mujeres, etcétera, etcétera? ¿Qué tan difícil es para ti o tal vez es fácil? No sé. O sea, es buena pregunta. No sé si sería como tan extremista de si es difícil o fácil. Yo creo que la vida es como es y no sé, si lo viésemos de diferentes lentes, al final Jesús también tuvo todo eso. No lo tenía él, pero tuvo acceso al dinero, tuvo acceso, o sea, podía haber tomado el poder. Dentro de estos Jesús que voy conociendo aparece el que como que te decepciona un poco de que tengo que estar ganando almas porque si no, no da fruto, entonces no eres seguidor de Jesús, te decepcionas de lo carismático, de que un demonio se levante del público, vaya al escenario y hable. Por favor, no estoy diciendo que eso esté mal ni esto es una crítica. Es mi experiencia y no tengo que tener razón. Entonces me encuentro con este cuarto Jesús que tiene que ver con la teología, donde ya aparece ese Jesús histórico, donde yo también creo que no es la persona final, pero este Jesús histórico quizás me volvió un poco que escuchaba menos porque creía que tenía más información que los demás. Te hiciste un poquito arrogante. Pues sí, probablemente, sí, 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 sí. Aunque yo sentía que no, pero cuando llego al quinto Jesús, donde ya tienes, no es que yo tenga tanta información, porque tampoco fueron muchos años, pero toda esa información te vas a la vida cotidiana, a la vida real, y te das cuenta que las personas no tienen esas dudas. Entonces creo que el Jesús final con el que yo hoy día siento que está conmigo, que está en mí y que está para todas las personas, es el Jesús que te acompaña, sencillamente, y nada más que eso, que te acompaña. O sea, el Jesús que tiene la mesa servida, siempre lista, ¿cierto? Donde invita a todos a sentarse ella y que tampoco no obliga a nadie, para nada, el que está ahí con los enfermos, el que sabe decir al poder, a estos ofrecimientos que tiene la vida en sí, no, pero tampoco es un no rotundo, sino que también les da la posibilidad, como a Nicodemo, que tendría todo eso probablemente, y aún así lo deja entrar. Entonces es un Jesús que acompaña a todos. Y dentro de ese acompañar yo me vi, o sea, yo tuve mi proceso cuando me alejo un poco de este evangelismo que hablábamos, que era el número dos o número tres. Carismático. El tercero. No, el tercero, exacto. El de ganar almas. Exacto. Fue justamente porque fue cuando yo me fui a Arabia, me voy a Arabia Saudita. Oye, hablemos un poquito de eso porque mucha gente tal vez no sabe el contexto. Tú estabas jugando en Cruz Azul y ahorita mencionabas de que tenías un grupo de amigos, con los que hacías reuniones y hablaban de Dios y todo. ¿Era un grupo chico, mediano? ¿Cómo era ese grupo? Mediano, yo creo. Mediano. Entonces, pues estás bien, te está yendo bien, todo padre, y de repente rompes tu contrato, ¿sí? Si no mal entiendo, y te vas a Arabia. Y cuando te entrevistan, de que ¿por qué te vas a Arabia? ¿Qué dices? Bueno, esto es para que salga en el contexto también. Al empezar el podcast, les dije a los chicos que mi intención era que esto lo puedan ver, amigos que tienen cualquier otra fe. Sí, sí, sí. O sea, tengo mi corazón, tiene voces musulmanas, y me encantaría poder enviárselos y compartirles muchas cosas. Claro, claro. No porque yo crea en algo, todas las personas de mi entorno tienen que creer lo mismo. Totalmente. Entonces, cuando cuento esto de irme a otro país, primero fue porque, uf, es que no sé si hay que decirlo otra vez. Pero bueno, el público que yo está aquí creo que no lo debe tener por qué saber, ¿cierto? Pues tú me hiciste decir cosas que yo no quería decir. Entonces, ahorita ya no, no, pues yo tampoco, pero la gente sí. Por eso yo. La gente. No, digo porque yo ya lo he dicho muchas veces. Sí, sí, sí. Voy a repetirlo, como pueden buscar en el podcast más y lo van a encontrar. Claro, pero tiene que ver con que dentro del trabajo me hicieron saber que ya no se contaba conmigo. Claro. Pasaron otras situaciones que sí pueden ser interesantes aquí para la fe, pero alrededor, por ejemplo, ya el grupo, no sé, empezamos en casa y invité a una persona, después la típica del segundo, este. Empieza a llegar la gente. Todos, como son futbolistas, la gente se pregunta qué hay ahí. Además, mucha gente va por interés porque hay personas reconocidas. Y además tú estabas estudiando teología, ¿no? O sea, tú tenías conocimiento teológico también. Sí, pasa que yo soy como súper directo, por si no lo han notado. Entonces me encontraba con personas que sabían y les escribía de una. Oye, pum, 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 pum. Entonces, más que una teología literal bien estudiada, me ha agarrado máster nivel 1, nivel 2, pero han sido impartidos por personas que a lo mejor lo han enseñado en lugares oficiales, pero conmigo no tiene ninguna oficialidad. Claro, claro. Incluso son uno de esos amigos mayores que tengo que considero, guau, esenciales en la vida. Un besito ahí a Jeff. Un saludo a Jeff. Jeff Adams. Entonces tenía este conocimiento y se empezó a hacer ruido, ¿cierto? A partir de los compartía y ustedes se matarían de la risa. No sé, nunca grabamos, nunca hicimos nada, sacábamos fotos. Pero yo llegaba y decía, mira, yo la verdad no sé por qué vienen ustedes. O sea, imagínate que si me leo un libro de novelas, pues les puedo enseñar el libro de novelas. Si me leo un libro de historia, le enseño historia. Y pues me dio por leerme la Biblia y me gustaría contárselas. Qué chido, creo que eso es genuino. Y es que era verdad. Era lo que pasó. Entonces la empezábamos a compartir. Había una persona que nos enseñaba. Yo siempre fui el que cuestionaba todo, cuestionaba demasiado. Entonces llegó un momento donde la persona que me enseñaba empezaron a ver ciertos roces. Ajá, literal. Entonces cuando vi esos roces, yo seguí mi camino. Exacto. Y en el club donde estaba, se empezó a comentar, oye, no nos gusta lo que hace Igor. Porque en el fútbol se tiene la creencia de que el futbolista cristiano típico es débil. Sí. ¿Me explico? Y yo no lo era. Ya, claro. Pero algunos lo interpretaban así. ¿Se imaginan ustedes que...? ¿Debil como en el juego o débil en...? Exacto, sí. O sea, cuando es el momento de mandar a la... Disculpenme si lo veo aquí, pero mandar a la... A un compañero. Porque es la cultura, porque es el momento donde la única manera de entenderlo es así. Hay que hacerlo. Claro. Entonces había personas que limitaban eso. Y por lo tanto, el que no sabe nada de este mundo, porque para mí es un mundo paralelo muchas veces para muchas personas, lo ve como algo malo, negativo. Es así. Y te empezaron a decir, no me gusta que Igor sea espiritual. Sí, no hubo un momento particular, y lo cuento. En un asado está mi amigo, mi hermano íntimo. Le dije a ti si lo puedo decir. O no, no lo puedo decir. Sí, sí, dilo, dilo. Cuéntanos. Bueno, juega en Holanda. El máximo exponente del fútbol mexicano ahorita. Sí, pues me dice, hermano, tal persona. Tal persona, se le salió que no le gustaban los cristianos del equipo y no le gustaba lo que hace Igor. Ish. ¿Por qué? No lo sé. No tengo idea de qué pasó. Entonces empezaron a ver voces extrañas. No tiene nada que ver con la decisión que se toma después deportivamente. Simplemente empezó a moverse eso. Eso es una vibra extraña, ¿no? Sí, incómoda. Obviamente yo lo seguía haciendo. También en ese tiempo estaba en el tercer Jesús. Entonces yo decía, esto es algo que viene del enemigo. Es el demonio que se subió a hablar en el micrófono. Literal. Yo creía que Dios quería otro mártir más. Claro, guau. ¿Y tú crees que eso influyó en tu decisión de irte? Totalmente, claro. ¿Y por eso dijiste lo que dijiste? Yo en ese momento cuando me entero de eso y pasan estas otras cosas que ya la gente sabe, le digo a Caro, le digo, gorda, tenemos que irnos acá. Guau, radical. Sí, sí. O sea, andabas en una onda muy radical en tu cristianismo. Sí, pues yo le empecé a morar y le decía, Caro, quiero ir o siento que tengo que ir a un lugar donde haya gente que no sepa nada de Jesús. Guau. Entonces, por ejemplo, me llegó una oferta, que también en ese tiempo me llegó una oferta del Flamengo. Ajá. O de Copa América, por mi país. Y en esta mal comprensión de lo que era el Evangelio, Guau. Pues le digo que no a una oportunidad así de grande. Entonces... ¿Te arrepientes de haberte ido como te fuiste? No, 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 no me arrepiento porque no sé cómo hubiese sido el camino por otro lado. O sea, me voy a Brasil, un lugar súper cristianizado, súper evangelizado. Y del, bueno, ya no lo voy a decir. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Pero tiende a ser un país un poquito carismático, no todos. Ah, claro, sí, sí. Pero algunos, entonces... Pero es que tampoco, no hay nada malo, tú lo sabes, en que sean carismáticos, ¿no? Ya, ya, ya. Yo creo que está súper bien decirlo. Ya. Para que la gente que no está en la fe diga, ah, estos güeyes piensan como yo. O sea, ven lo mismo que yo y sí lo vemos. Entonces, digo, no a Brasil. Y entre estas oraciones yo decía, vamos a Estados Unidos. Me imaginaba un equipo así como alejado, ahí está Estados Unidos, grandes campos. Sí, sí, sí. Y no me cuesta a mí hacer amistades, relacionarme. Entonces, yo iba a un lugar. Bueno, juntaremos a esa gente, haremos un asado. Mi púlpito, yo siempre decía que era la parrilla. Qué chido. Y dentro de todo esto me llega la oferta de Arabia. Y dentro de la oferta de Arabia había muchas cositas pequeñas que eran como, wow. Ya. Y le digo a mi esposa, lo tomamos. Y cuando llegamos ahí, es donde ya aparece este cuarto Jesús. De la teología, del conocimiento. Porque me capazé, casi que me prepararon para ir a una guerra. Me hablaron dos, tres personas. Me mandaron un montón de libros. Me los leí en esa lectura donde no entiende nada. Solo leía, pero que quedaran conceptos grabados. Para saber comportarme como, supuestamente, un cristiano se comportaría con musulmanes. Claro. ¿Y qué aprendiste eso de la relación entre cristianos y musulmanes? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Que somos todos personas. Que Dios está en todos lados. Aún en esos lugares que nosotros en esta parte del mundo creemos que no. Este amigo, Jeff, me dice, Igor, ya me había leído los libros, cómo se comportan ellos, sus costumbres, no, el de repetirlo. Y decía, creo que voy preparado. Me dice, mira, Igor, yo le pido un consejo. Me dice, lo primero que te diría yo, y que me pasó a mí, porque él también, todo este tema de viajar por todo el mundo predicando. Me dice, no hagas nada. Y yo me maté la risa, o sea, como nada. Me dice, no hagas nada, Igor, yo te conozco, tú vive, no hables nada de Dios, de Jesús, absolutamente nada, me decía, pero observa. Me dice, segundo, cuando veas a Jesús, ponte al lado de él y vas a ver cómo él te va a guiar. Literal, llegamos allá, yo seguía, o sea, fue un tiempo muy lindo para adquirir conocimiento, porque les pasará a ustedes que de repente entre tanta prédica cada fin de semana, frenan su propio crecimiento. Sí, no te alimentas. En el tema de la experiencia, porque casi que a veces vive la experiencia de los demás. Sí. Entonces me pasó a mí cuando enseñábamos, yo decía, aprendo, enseño, aprendo, enseño, pero como que, guau. ¿Cuándo vivo? Exacto. Entonces cuando voy a Arabia quedé, quedamos en familia solo, con contactos lejanos, y creo que pude vivir y ver en una persona a Jesús. Cuando lo veo, me pongo al lado de esa persona. Guau, qué buen consejo. Y no sé, de esto sí a lo mejor me arrepiento, y me arrepiento de haberle, de quizás haber hecho que otra persona cambiara su religión. ¿Me explico? Porque fue, fue literal, donde se me acerca un día una persona, me dice, Igor, ¿sabes qué? Quiero orar hoy día a Jesús. Ah, contexto, para ellos hablar de Dios es hablar de fútbol. No tienen absolutamente ni un problema. Yo llegué a Arabia, me dicen, ninguna familia musulmana te va a abrir las puertas de su casa, o sea, olvídalo. Y yo, pero no, no lo creo, no lo creo, no lo creo, ¿cómo, cómo, cómo? Terminé amigo, adentro de las casas, con familia, y no sé si habré sido de los pocos internacionales que logró vivir eso, en los que yo logré conocer. El tema es que esta persona me dice, oye, quiero orar hoy día a Jesús. Me dice, tú has sido conmigo como los musulmanes debiesen ser. Wow. Entonces él tenía un concepto, como nosotros tenemos, del cristianismo religioso, puede ser el del musulmán religioso. Pero yo que aprendí acerca del Corán, el Corán mismo te habla de Jesús increíblemente. O sea, si tú tienes el pensamiento crítico y la noción, y no te dejas llevar por todo lo que te han influenciado tu vida, tu entorno, si tú lees el Corán, ahí está Jesús nombrándose. Yo nunca lo he leído, entonces no sé, pero se me hace interesante. Entonces obviamente yo ahí con este amigo le empecé a explicar todas estas cosas que yo había conectado. Mira aquí, mira esto, mira lo otro, lo otro. Por supuesto, es que yo no sé si meto un problema o no, pero es problema muy fuerte regalar alguna biblia o cosas así, claro. No creo que llegue hasta allá, ¿no? ¿Quién sabe? Pero esta persona se emocionó mucho cuando tuvo en sus manos un evangelio y decía, oye, toda la vida nos han hablado de esto, pero nunca había tenido uno. Y a veces nosotros lo menospreciamos, ¿no? Totalmente. Y pasando, para no hablar con muchos detalles más, pasando como la etapa de Arabia, ya empiezo a ver a ese Jesús al número 5. Porque en vez de empezar a enseñarle más de algún versículo, para mis amigos que están ahí, que no creen, que creen que Jesús o los discípulos escribieron versículo 1, pero bueno, la Biblia no fue escrita en versículo, me explico, ¿no? Fue ordenada en el tiempo. Entonces, en vez de ponerme a citarles cada concepto, le dije, amigo, mira, vi el otro día en el semáforo una mujer musulmana, como con cinco niños alrededor, hacía un frío y estaba ahí en nada. Llevémosle un montón de cosas. Me quedó mirando y decía, tú estás loco. Porque en teoría ya el rey, aquí no necesito tu ayuda, o sea, está mal y lo vamos a ayudar. Pero lamentablemente todos hemos puesto, cuando viene la visita ponemos la basura bajo la alfombra. Y fuimos, y para él eso lo marcó increíblemente. Y yo lo único que le decía, le decía, hermano, o sea, increíblemente todo lo que tú sabes, lo que hemos aprendido en el Corán, este es Jesús. Y yo lo sigo. Ah, pero tú eres cristiano. No, no, no. Es más, allá todos creen que el cristiano literal es católico. Y yo explicándole, hermano, somos todos iguales. O sea, tenemos diferencias, como ustedes tienen sus diferencias con otras comunidades que creen exactamente en lo mismo, en Mohammed y todo esto. Pues allá pasa lo mismo. Pero mira, cuando alguien te dice que sigue a Jesús, le dije a esa persona así, créele, observa. Es que eso es tan clave, va muy de la mano con lo que quería mencionar. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama… ¿Más agua? Hace calor, ¿no? Además. Estoy leyendo un libro que se llama Practicing the Way. Si no, ahorita conseguimos agua. ¿Sí hay más agua? Estoy leyendo un libro que se llama Practicing the Way y habla que en Estados Unidos hay cristianos y cristianos practicantes. Y los cristianos practicantes son eso que tú estás diciendo, los que dicen, yo sigo a Jesús. Y creo que deberíamos de… Creo que la semántica es importante, creo que el lenguaje es importante porque apoya… Como creo que en Latinoamérica hay católicos y lo hay católicos practicantes. Exacto. Hay católicos practicantes que saben la Biblia y que… Que se parecen tanto a los cristianos practicantes. Que se parecen a Jesús. Que se parecen a Jesús. Totalmente. Que practica lo que predica o lo que en realidad cree. Creo que ahí es donde empiezan a verse muy similares. Ya. Porque pura… La teoría te puede enseñar… Yo tengo un gran amigo sacerdote. Sí. Y sabe mucho. La teoría te lleva hasta cierto lugar y luego la práctica es donde te empieza… Oye, estábamos viendo la de Oppenheimer. No sé si ya la viste. Yo no la vi, me la platicaron. Es que soy pastor, no puedo ver ese tipo de películas. Pero decían cuando estaban probando la bomba de que es que la teoría solo nos va a llevar hasta cierto punto. O sea, porque había un porcentaje de cero punto algo de que la bomba iba a detonar el fin del mundo, ¿no? Y dice, ah, es que ese cero punto uno por ciento no me deja en paz. Y el científico decía, es que la teoría solo nos va a llevar hasta ese cero punto uno por ciento. Para saber exactamente qué va a pasar, tenemos que detonar la bomba. Y creo que lo mismo es con Jesús. O sea, obviamente creemos que la Biblia es la verdad, pero la Biblia no es Dios. La Biblia no salva. La Biblia tú la puedes leer y leer te puede llevar a creer y todo eso. Pero al final del día, tus experiencias con Jesús tienes que vivirlas tú. Sí, la Biblia dice que fe sin obras está muerta. Totalmente. Creo que hay muchísima gente que ha leído la Biblia, pero que si no lo pone en práctica y si no hace el esfuerzo de conocer a Jesús y seguir a Jesús, pues son simplemente palabras y son simplemente un libro más. Y para ir aterrizando este avión, porque es un poquito tarde, pero tenemos que grabar parte dos contigo y con Caro. Claro, tenemos que grabar parte dos y hablar de su relación, porque tienen un testimonio bien, bien chido. Yo me quedé con ganas de preguntarte de Caro. Yo no tengo problema con el tiempo, porque en cortarlo lo corto. Ah, bueno, bueno. Platiquemos dos últimas cosas entonces. Hermano, tengo una frase si quieres. La primera, hablemos un poquito de tu matrimonio y cómo... Pero luego ella tiene que estar aquí para que pueda tener derecho a réplica. Ella tiene derecho a réplica, ¿no? Así lo hicimos con Chaka y con Mara. Mara tenía el derecho a réplica y nos contó todas las travesuras del Chaka. Un saludo al Chaka, que ella se fue a Pachuca. Felicidades, mi hermano. Felicidades, guacho. Y la segunda es el tema del agua y la ayuda que estás llevando a África, porque eso se me hace muy, muy interesante. Entonces, empecemos con el tema del viaje que acabas de hacer a África. Se me hace muy chido porque creo que en verdad estás siguiendo las pisadas de Jesús, haciendo lo que estás haciendo. Y muchas veces, mientras más recursos tenemos, más egoístas, nos volvemos. Y muchas veces creemos que la única manera de servir a Dios es adentro de una iglesia, poniendo sillas y acomodando. Y eso está chido, está bien, qué padre los que lo hacemos, porque yo me incluyo ahí. Pero también hay momentos donde tenemos que salir y explorar las necesidades del mundo. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo diste con estos lugares? ¿Y qué fue lo que te llevaste esta experiencia llevando agua a lugares que no tienen ahí en África? Por ejemplo, para englobar todo, justamente tiene que ver con el último Jesús, el quinto. Pónganlo ustedes, el número que quieran. Pero en ese Jesús que al final no cree en fronteras, me explico. Hay un pueblo y hay personas dispuestas a tomar decisiones, ¿cierto? Se le ha dado la posibilidad de tomar decisiones en su vida. Y cada quien es libre de tomarla. Y no por eso vamos a ser amigos o enemigos. Y está chido que tú acababas de ser campeón con América. Que por cierto, fuiste el único jugador bicampeón, porque fuiste campeón con Tigres. Ah, cambié con Tigres. Y luego con América. Felicidades por eso. Gracias, amigo. Bien hecho. Eres buen futbolista, eres buen futbolista. Pero pudiendo hacer mil cosas con tu tiempo. Cosas que pasan con el Jaguar, ¿no? Ajá, sí, sí. Pudiendo haber dicho, bueno, ya, gané dos campeonatos. Me enfoco en otras cosas. Tú dices, me monto en una avioneta, porque era una Cessna prácticamente. Y me voy a un lugar recóndito a llevar agua a la gente con mi esposa. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Y con mi hija. A ver, a ver, dime. No estoy de acuerdo contigo. O sea, porque me podría haber, o sea, eso fue casualidad. ¿En serio? Sí, a mí me gustaría que romanticen, por ejemplo, eso que hice. Porque me podría haber ido de fiesta primero. Claro. O sea, me voy de fiesta, tengo mis autos de lujo. Me explico, podría haber hecho todo eso. Y después irme para allá. Y estarías en todo tu derecho. Absolutamente. Pero tú dijiste, me voy de A a B. Sí, yo no creo que esto esté mejor que lo otro. Simplemente en mi forma de vida. Habla mucho de ti. Habla mucho de quién tú eres. Sí, por ejemplo, a ver, tiene que ver mucho. Por eso tiene que ver mucho en quién yo creo y en quién yo sigo. Pero yo no lo ando gritando a cada rato y en cada momento. Claro. Me encantaría que estén mis compañeros aquí de la América. Para que hablemos de todas las historias que hablamos y cómo nos expresamos y cómo compartimos. Claro. Y poder ir explicándoles cada momento porque no siempre tengo la posibilidad de. Claro. Pero ellos, por ejemplo, este quinto Jesús aparece en Monterrey, en Tigres, donde yo llego y empiezo a escuchar que todo lo que mis compañeros, es que sí, sí creen. Pero compañeros que a lo mejor no han tenido una experiencia de aprender realmente el contenido del mensaje. Iban como en el segundo Jesús o en el tercero y yo de repente sentía, wow, ese yo ya lo conocí, pero queda chico. Yo creo que todavía me faltan varios más, ¿no? Pero me encontré con eso y tuve que empezar a decirles, mira, ¿cuál es el problema de esto? No, es que no se puede hacer esto. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Listo. Amor. Y aquí es donde empieza a caer, mi amor. Voy a ir a tal lugar, boom, boom, boom. Y allá me iba. ¿Qué más no se podía hacer? Tal cosa. Bueno, vámonos para allá. Y ahí le va a hacer. ¿Qué más no se podía? Tal cosa. Y allá le iba a hacer. Entonces empezó a ver a mi estilo, a mi manera. Yo no sé si está bien, yo solo sé que Dios está conmigo, que Dios me ama y que eso ya está. Claro. Entonces ellos empezaron a través de esta experiencia a decir, wow, sí me hace coherencia, pero yo sé que mi vida a la gente que está encerrada en la realidad de una iglesia tradicional, dirían que yo no creo en Jesús. Thank you, Mikey. ¿Me explico? Hace sentido para la gente de afuera, pero para la gente de adentro no hace ningún sentido. Lo que eso culminó es que nuevamente se terminó formando un pequeño grupo de creyentes en casa, futbolistas que la gente ni se imagina. Ya. O sea, porque eso sí que no salió de ningún lado. Claro, no lo dirías, además. No lo dimensionan y van a ser ellos mismos. Pero, por ejemplo, una persona que logró avanzar en esto y que sí lo hizo público fue Guido. Que fue con nosotros a Epicentro y dio una charla y dijo, yo no sabía que ustedes hacían estas cosas aquí y que se podían. Y le decían, no, y hacemos cosas peores. Ulises. Exacto, sí, 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 sí. Shoutout a Ulises. Sí, mi hermano. Aguante mi brother. Entonces ahí aparece ese Jesús y dentro de eso, pues aparece, no sé, nos saltamos hasta el viaje de África. Y está eso, yo lo que me preguntaba era por qué no hacerlo en México, por qué no hacerlo en Chile y por qué ir a hacerlo a África. Y no sé si ustedes saben, pero a mí me gusta mucho acercarme al barrio popular. Me siento cómodo. Y siento que, no sé si es una capacidad, pero tengo una facilidad, una facilidad como para conectar a los diferentes extremos políticos, socioeconómicos. Se me hace graciosísimo cómo se parecen tanto, pero ellos creen que no. Claro. Entonces, me gusta irme al barrio popular y de repente me encuentro en otra mesa y les cuento de esto y hasta que un día, ojo, también siempre dentro de un grupo grande hay mentes que son distintas. Claro. Que ven las cosas un poco más allá. Y esas personas trato como de buscarlo, como que Dios me cruza, no sé cómo es la historia todavía, todavía no me dice, pero pasa. Y en estos barrios populares yo me di cuenta que en Chile, en América Latina, o sea, te tomas una micro, vas de tal lugar y tienes un campo de fútbol. De alguna u otra manera, la economía te permite ir y comprar agua. Yo a veces cuando fui a estos barrios que son los más peligrosos estando en Monterrey o estando aquí en Ciudad de México a los más bravos y no siempre necesitan... Tu ayuda. Fuiste a Tepito, ¿no? Hace poco. Sí. No pasó nada. O sea, no necesitan tu ayuda, o sea, es como chido. Sí, sí, sí. Estamos bien, gracias. O sea... Totalmente. Entonces, cuando se me presenta, yo recibo todo, o sea, tú me hablas del podcast hoy día y yo lo analizo, lo recibo. Y para mí algo hay, por eso siempre estoy muy ocupado. Perdón a los que no les respondo rápido, me muero varios días. Siempre estoy haciendo cosas. Y mi agente me conecta porque yo le digo, hermano, quiero ir a hacer esto. Mi agente, ah, yo tengo una amiga que tiene una ONG. Háblale ahora. Wow, hablo de esa ONG. Resulta que eran chilenos. Oh, wow. Justo, el señor que lideraba la ONG se la acaba de dejar a ellos o no se la dejaba a nadie. Hablo con ellos, conectamos increíblemente. Es más, en esas vacaciones, un amigo le había dicho, hermano, vámonos a Miami. Y este amigo me dice, ya, genial, era de Chile. Y como que un día antes le digo, hermano, necesito que te vayas a poner la vacuna a la fiebre amarilla, si no me equivoco. Era, ok, perfecto. Él después me cuenta, me dice, yo me imagino que Estados Unidos la están pidiendo, se la pone de emergencia. Y después le digo, hermano, al final cambiamos el rumbo, nos vamos a Nairobi. Y, ah, genial, me dice mi amigo. Y me habla, una noche antes de viajar, me habla como a las 3 de la mañana. Y me dice, hermano, Nairobi, ¿dónde queda? Me dice, oh my God. Y él le había avisado a su familia, no había viajado. ¿Y te lo llevaste? Sí. Él no tenía idea de lo que iba. Dije, esto te va a gustar, seguro. O sea, porque lo conozco. Ajá. Vente, lo va a gustar, lo invité. Dije, vente, vamos. Qué increíble. Eso está divertido. Y me dice, voy a hablar con él. Y me dice, hermano, no sé cómo chucha pasó. Que yo iba primero a México, después a Estados Unidos. Y me habla tanto en Kenia. Me decía, y ahora estoy en África. O sea, ¿qué pasó aquí? Y llegamos allá. Y ahí fuimos a culminar con otro grupo en esta ONG. Wow. Poner agua potable. Dentro de ese campamento, en Kibera, es un millón de personas. Es un campamento. O sea, no se imaginan lo que pasa. Las condiciones de vida. O sea, el abuso, caminas. Wow. Sobre. Y no quiero decir las cosas malas, porque ellos ya no quieren que los vean como el africano pobrecito. O sea, como que también están adoptando esta actitud de estamos bien. Y la verdad es que yo los vi bien. Pero ver a los niños jugando fútbol descalzo, rasparse los pies como se los raspaban, y estar sonriendo, ver la realidad de ellos y que en verdad la queja es, al nivel de lo que ellos han podido ver, decirle, pero ¿cómo no han visto los partidos? Ponme, pásame tu celular. Y que el celular sea el del, no sé qué año, del 2000. Fue impactante. Entonces, ahí me di cuenta que estas personas no tienen el mismo acceso a las cosas que tenemos nosotros en Latinoamérica, o al menos en México o en Chile. Ya. Dado eso, se les coloca esto. En ese campamento existe un ingeniero que tiene un sentido de pertenencia, de amor a su comunidad, que podría irse a ser rico en cualquier otra parte del mundo y decide seguir ahí para ayudar en esto. Existen organizaciones de gente de ahí. Y es justamente lo que se hace que de ese grupo de 150 personas, un pasaje, no sé cómo se llaman aquí. ¿Un barrio? Sí, no, no es un barrio, sería una privada. Ah, una privada, porque no es una privada, ¿no? Una cerrada. Exacto, una cerrada de 100 personas, pues hay dos, tres mentes distintas que ven más allá. Pues esas mentes distintas están en que las toma y las capacita para que se hagan cargo de su comunidad. Generalmente jóvenes que tengan visión a lo nuevo, porque por ejemplo colocamos estas zonas para lavar, lavaderos, para que las mamás no estuvieran, porque son esas típicas mamás que están, lavan así, lavan así. Se lesiona, se lesiona y digo. Y creo que esa es la forma correcta, ¿no? Pues se le puso un lavadero y ella, no, o sea, después el lavadero, que todos celebramos que ya había terminado, sale una de las mamás de la casa y sigue lavando ahí en el piso así. Nos matábamos en la risa. Pero bueno, este ingeniero coloca todas las conexiones, paneles solares y ahora tienen agua potable. O sea, ellos prefieren enfermarse tomando agua contaminada que ir a comprar agua potable al supermercado porque es más caro. Wow. Le sale más barato comprar los remedios y el dolor que ir a comprar botellones de agua. Y allá, ¿dónde viste a Jesús? Pues yo creo que es evidente, ¿no? La necesidad en que existe gente poderosa, políticos, que tienen posibilidades de hacer mucho más por esas personas y no van a hacerlo, ¿no? La historia del samaritano, la historia de, no sé cuál otra puede ser, de estos hermanos, ¿cierto? ¿La del hijo prohibido o cuál? No, que cuenta, si no me equivoco, una parábola donde un padre le dice a sus dos hijos que vayan a trabajar y uno le dice, sí, papá, sí voy a ir y al final no va. Y hay otro que dice, no, no voy a ir y al final va. Entonces, esta es mi interpretación, ¿cierto? Después de todo esto Jesús, que muchas veces no es el que más dice, ¿cierto? Yo lo voy a hacer, el Señor está contigo, ¿verdad? Sino que es el que finalmente termina haciendo. Wow. Entonces, yo vi en ese lugar muchas personas que a lo mejor ni saben de Jesús y estaban haciendo cosas buenas. Entonces, a esas personas siento que es más sencillo contarles, ¿sabías tú que eso? Ya. Ya lo hizo una persona hace muchos años atrás. Y ahora, en este segundo viaje, nace que como familia, esto ya es como familia, Carolina, mis dos hijas e Igor, les regalamos, creo que se acabó la batería ahí, ¿no? Se murió uno. Se acabó el azul, pero el amarillo de la América está bien. Siga amarillo. Decidimos regalarle un mini estadio, un mini estadio. Oh, wow. Con sus gradas, con sus camerinos, conectados al agua, al mismo lugar. Yo lo vi increíble, porque de casualidad llegamos a esa comunidad, pero al lado hay una iglesia cristiana, al otro lado hay una mezquita musulmana, y atrás hay un colegio. Y en todo ese campamento no hay nada, o sea, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Entonces siento que va a ser para ellos un lugar de atracción. Yo no sé si te habías comentado a tu esposa, pero tú incluso me ofreciste participar de alguna manera. Ni sabías en qué, pero tu corazón fue. Yo estaba preguntando cómo podíamos mandar recursos. Bueno, vendimos el automor, por eso. Yo estaba preguntándome cómo podíamos apoyar financieramente, y estaría bueno ponerlo aquí en el video. Si hay algún link o algo, pues eso. Bueno, creo que tú sabrías que yo estaría de acuerdo. Ah, aquí me empezó un movimiento donde van a los barrios y llevan, pues tú lo explicas mejor. Decías, no, en México no hay barrios donde, bueno, en Juárez. Entonces, obviamente yo nunca he ido a África, entonces es muy probable. Y ahorita quizás estamos en África, no lo saben. Estamos en un lugar secreto. No, nunca he ido a África, pero me imagino que ha de ser muchísimo peor las condiciones en diferentes lugares. Pero, bueno, Ciudad Juárez sí tiene áreas muy marginadas y muy necesitas. No puedes creer que es México. Y no tienes que manejar mucho. O sea, unos 30 minutos lejos de la ciudad y ya estás con casas de cartón, pura terracería. Sí, que te preguntas de dónde consiguen, o sea, agua, tuberías, no, no existe. Ah, y bueno, nomás era, empecé con como que ganas de hacer algo y empecé nomás a llevarles pizza. Les llevaba cajas de pizza en mi carrito que apenas llegaba y me acompañaban dos amigos. Miguel. Miguel era uno de ellos. ¿Ah, sí? ¿Ya se fue? Ah, es que tenía a su baby. El Mickey. El Mickey. Mickey y la que ahora es su esposa, pero en ese entonces no eran ni quedantes, ni se gustaban, ni novios, nada, nada. O sea, eran dos amigos míos. Se detestaban, no sé, dilo así. Se odiaban. No sé si, no lo sé, la verdad, pero no se querían. El punto es que nomás íbamos a darles pizza y a hablar de Jesús y que supieran que Jesús los amaba. Y eso era lo único que hacíamos énfasis, jugábamos con ellos y todo. Pues empezó a crecer y llegó un punto donde ya era como un, llevábamos un camioncito, como un camión que se bajaba, todavía lo tienen en la iglesia, pero se baja la parte de al lado y se hace como un escenario y les hacíamos como obras de teatro y jueguitos y todo y al final siempre les dábamos pizza. Y llegamos a tener como hasta 500, 600 niños en una sola, en una sola reunión, pues. Íbamos todos los sábados, era muy divertido. Pero las reuniones eran, o sea, era así, terrascería. Es entretenidísimo, ¿no? Sí, es divertido. No, increíble, pero era la cosa más casual y desorganizada. Me encanta cuando la gente no te hace caso, de que estás hablando y nadie te hace caso, sin importar quién seas. Y eso es padre también. Llevábamos, o sea, tenía un sistema de sonido el camión, pero muchas veces, la mayor parte de las veces no funcionaba. No sé por qué. Entonces llevábamos un megáfono, así como de emergencia, para que nos escucharan, o sea, me acuerdo. Y por eso me salió el nódulo, porque gritaba muchísimo. Ándale, ¿ahí fue? Sí, 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 gritaba con los niños. Es que la mayoría eran niños, entonces no te escuchaban. Entonces, los sábados en la mañana gritaba y luego los domingos en la iglesia eran cinco servicios y cantaba los cinco servicios. Y en esa temporada es donde me salió el nódulo. Oye, ¿la vez que te salieron liandres? ¿Te salieron piojos? ¿Me salieron? ¿Te salieron piojos? ¿Fue después de haber ido ahí? Sí, se me... Es que me acuerdo que tuviste... Me pegaron los piojos los niños del barrio. Shoutout a Lizzy que te ayudó a quitarte los piojos. Lizzy, la esposa de Miguel, era mi despedida... Era tu despedida de soltera, por eso me acuerdo. Mi despedida de soltera, todavía no nos casábamos, pero ya estábamos en camino. Y me acuerdo que como el día, la noche antes o ese día en la mañana me estaban peinando para mi despedida de soltera. Y la chica que me estaba peinando me dice que no te quiero asustar. Creo que el día antes había estado con los niños. Y me dice que tienes... Tienes... Piojos. Piojos. Y en ese momento, gracias a Dios, faltaba mucho tiempo para que empezara mi despedida. O sea, tenía como unas tres horas. Hubiese pelado, ¿no? Imagínate. A la Britney. Si no me estuviera por casar, creo que sí. Sí lo hubiera hecho. El punto es que Lizzy ahí se estuvo conmigo y me echó el champú y se... Esos son los buenos amigos. Sí. Pero sí, para mujeres su cabello es súper importante. Generalmente no me importaba tanto, pero me daba vergüenza con la gente como que yo le fuera a pasar los piojos porque te dicen que no peinan. En tu despedida, imagínate que a todos se les pegaban los piojos. Estaban muertas, eran miendres, que son los bebés, y estaban muertos. Ninguno estaba vivo. Oh, my gosh. O sea... ¿Te imaginas a alguien ahora de la boda que nunca supo? Y se le piojo después y nunca lo ha dicho. No, no. Y ella pensó... Y ella pensó... Y ella pensó, obvio no fue Kimi. No sería Kimi la pioja. Pues me salió un piojo y de repente me abrazaban y me dijeron... Yo soy súper blanca, mi papá es... Mi papá es rojo, básicamente. O sea, ni siquiera es blanco. Es el otro nivel, es rojo, ¿no? Don cangrejo. Sí. Por favor, háganle un meme con la cara. Como camarón. Camaroncito, igual que yo. El punto es que yo toco algo que no... Mi piel no sabe qué es, se pone roja, ¿no? El punto es que de repente abrazaba a gente y me llenaba de ronchas. No, madre. O sea, obviamente no por la gente, pero la contaminación, la tierra, lo que sea. O sea, yo soy así un... O sea, me tocan y me da alergia. Es horrible. No me gusta ser así. Pero... Empezó a dar comezón. Te empecé a escuchar hablar y me empecé a dar así. ¡Ah! Yo lo tengo. Oye... Pero bueno, el punto es que amo lo que estás haciendo. Me encanta. Está increíble. Yo creo que lo entiendes. Sí. Porque hay gente que no lo entiende. No, no lo entiendo. Lo amo. Me encanta. Es una de las razones por las cuales estoy viva. Estoy convencida. Y busco excusas para hacer más. Y en momentos, pues la vida te mete en un sistema donde lo dejas de hacer, ¿no? Y tienes que como que ser interrumpido intencionalmente. Como que sacarte a hacer esas cosas. Pero el punto es que me encanta. O sea, lo que podamos hacer para apoyar. Sí, lo que podamos hacer igual. Pues para contarlo y para también sumarle punto a ustedes, o sea, tu corazón fue, oye, me gustaría aportar de alguna manera. Y algo, por ejemplo, que no se sabe, que yo creo que cuando ya esté listo el campo, que debiese ser en junio, que volvemos a ir, la idea principal de ese campo es porque cuando yo fui, hay una escuela, personas también que, o sea, no sé si siguen a Jesús, simplemente sé que levantaron una escuela, levantaron una escuela y decidieron, porque no sé, es literal el número, no sé si de 10, 9, 8 mujeres, chicas, niñas, son abusadas en aquel lugar. Entonces, sí, o sea, es demasiado el porcentaje. Entonces ellos deciden levantar ladrillos. Y la verdad es que, o sea, tú lo ves y esa cosa es como lo que yo me imagino, brilla en medio de todo lo que hay ahí. Y cuando yo fui, ahí tienen un equipo de fútbol. Y cuando yo llego a la escuela, veía, veía y claro, veía a todas las alumnas, ordenaditas y todo. Y yo decía, pero ¿a qué me dijeron? Que habían futbolistas. Yo creí que todos eran futbolistas, no entendía muy bien. La cosa es que pasamos por las clases, los lugares, la sala, la biblioteca. Claro. Cinco libros. Claro. Un profesor, un montón de materias. Pero ahí estaban, o sea, parecía una escuela, o sea, los niños ordenados, aprendiendo, no sé qué nivel. La cosa es que empezamos primer piso, segundo piso, y en el tercer piso de repente veo una cancha. Y claro, cuando voy caminando a esa cancha, ahí yo ya empiezo a darme cuenta. O sea, porque cuando uno es futbolista, tú debes notar cuando alguien es cantante, tú debes notar cuando alguien tiene alguna capacidad para comunicar. Pero yo noto cuando alguien tiene alguna capacidad para el deporte. O sea, verlo vestido y ya digo, pues tú no juegas a nada. Sí, ¿no? ¿Él no? ¿Cómo supiste? ¿Y si jugara en qué posición sería? Aguatero izquierdo o derecho? No, portero, ¿no? Para el que ponen de portero. Ni portero. Perdón, me dejé llevar. Ah, y las veo y claro, ahí ya empiezo a ver una masticando chicle, otra así, serias, o sea, emocionalmente cerradísimas. Guau. Y porque eso es otra cosa que he estudiado, eso sí me he capacitado ya legalmente, entonces también lo reconozco y tuve la posibilidad de hablarles algo y pues sus caras cambiaron de esa actitud a que terminan muerta de la risa, felices. Entonces la idea es que ellas pueden tener un lugar bueno para poder ir a entrenar porque aparte les va bien, salieron campeonas en su liga. Guau, qué chido. Entonces no es solo para que pueda aparecer o alguien pueda adquirir los valores, ¿cierto? O digamos virtudes también que a veces el deporte te entrega, sino que también el fútbol femenino que existe allá. Claro. Imagínate que ni el masculino lo apoyan, imagínate el femenino. Sí, no. Entonces una de las intenciones que yo te comenté, que no sabemos si va a terminar siendo eso o no, era que la escuela no está tan cerca del lugar, entonces arreglar un bus, o sea, imagínate que arreglar un bus, no cuesta mucho, tener un bus para que ellas pudieran transportarse y que a lo mejor comida por ustedes o por tu intención. Sí, hagámoslo. Sería increíble. Ay, sí. Hagámoslo. Y estaría padre ir, el que vino a servir, estaría padre ir y... Sí, mi papá fue a... Sí, sí. Fue a África, no me acuerdo qué. Zimbabue, creo que fue a Zimbabue. ¿Con Compassion? Con la... Sí, a una comunidad de niños también a aportar. Es una organización donde te permiten como apadrinar a un niño. Ellos le dicen adopción, pero obviamente no es literal adopción, pero básicamente eres como un sponsor, como que patrocinas, creo que das como 30 dólares al mes y creo que con eso puedes pagar la educación, comida, es algo así muy sustentable y es muy sencillo. Sumas 30 dólares al mes y... Pero yo llevo haciendo eso por varios años y genuinamente yo sí creo... Para nosotros es un fundamento de vida el momento en que dejamos de dar, es el momento que vamos a dejar de recibir porque... Nos estancamos. Es como, exacto, un río, se necesita ver ese flujo, ¿no? Y aparte es ser como Jesús independientemente, pero... Ya. Mi papá fue para allá y desde entonces tengo muchas ganas de ir. Vamos. Porque cantaban... No, no. Eso es muy fácil. Bueno, vamos. Ires muy fácil. En fin, vamos. Y ese camioncito suena muy bien. No se mueren porque aparte de llegar, o sea, ya nos conocen. Entonces llegar y volver a verlos. La fiesta. O sea, la primera vez ellos creían que no iban a volver nunca más, o sea, nunca vuelven. Y ahora haber hecho eso, después volver y ahora haber ido por lo del estadio, o sea, ya era como que somos amigos, ya reconozco yo mismo a los niños. Y ves a los chavitos crecer, o sea, eso ha de ser muy emotivo y yo creo que le estás dejando un legado a tus hijas mucho más valioso que el dinero, mucho más valioso que cualquier cosa. Es la capacidad de ser generosas y de entregarse por los demás. Creo que al final del día eso es lo más hermoso, ¿no? No sé si viste la de Sociedad de la Nieve, Sociedad de la Nieve, ¿no? No lo he visto, pero conozco. Está buenísimo, ¿no? Y una de las escenas sale una notita, ¿no? Alguien que dice este versículo, que en la película no lo ponen como un versículo, que se me hizo brillante, que decía, no hay nada más hermoso que dar la vida por los amigos, ¿no? Oh, buenísimo. Yo creo que... No hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Y yo creo que ustedes están haciendo eso con familia y creo que mucha gente tal vez admira a Igor, el futbolista y el que ha estado en mil equipos y todo eso, pero creo que al final del día tus hijas pueden ver en ti un buen hombre, un esposo fiel, un papá que está sembrando en ellas, que les está dando experiencias de vida que van más allá de unas vacaciones que son buenas, pero esto es todavía, marca todavía más, ¿no? Incluso uno de los propósitos era ese, ir con nuestras hijas, porque cuando fuimos la vez anterior, la Trini, sobre todo la mayor, decía, ¿por qué no nos llevaron? Y no sé qué, papá, yo quiero ir. Aparte que la Trini es súper pro actividades sociales en la escuela. Qué chido, qué chido. ¿Cuántos años tiene? Hablaremos en el otro podcast. En el segundo, en el segundo. Con caro, con caro. Con caro. Tiene nueve, la mayor. ¿Y la pequeña? Tres. Qué chula. Pero te escuchaba así como eso que hablabas y yo vuelvo a lo mismo, siento que se forma, no sé si un estilo de vida, siento que se forma en tu propia vida, ¿qué más? Dios te va formando a través de la vida misma y las circunstancias, pero más allá de ver, no es como mi anhelo que ellas vean al papá perfecto, al contrario, sino que vean mis debilidades, ¿me explico? Que vean que en esto vamos bien, en esto no, creo que tengo un privilegio de poder explicarle muchas cosas a mi hija por mi trabajo. Si bien no paso mucho tiempo, generalmente el tiempo que estoy es en el que sus compañeros no tienen a sus papás porque trabajaron todo el día, porque mucho negocio. Yo, por ejemplo, ahora de esta semana solo estaré dos en casa. A veces creen que el futbolista está mucho tiempo libre y no es así, solo estoy dos en casa. Sí, eso es difícil. Tengo que dedicar ese tiempo para poder explicarle muchas cosas, pero no sé, de repente uno dice yo daría la vida por mis hijos o incluso pienso en la gente que va a la iglesia, que asiste a la iglesia y que de repente dice este creyente no es tan creyente porque hace tal cosa. Sí. Y muchas veces esas personas que tienen hijos, mi forma de como tocarlos un poco es diciéndoles que sus hijos no van a necesitar, porque uno dice yo daría la vida por mis hijos, yo daría lo que sea. Y no sé cuántas veces mi hija ha necesitado que yo dé la vida por ella, creo que nunca la verdad. Pero qué es lo que sí ha necesitado ella, es un papá que esté en casa al mayor tiempo posible, un papá que tenga un autocontrol de sus emociones, un papá lo más sano posible. Entonces yo a veces me encuentro con esas personas que alguna vez fueron a piedre, eso es como lo que más duele de repente, que las personas que fueron a pedreadas, el día que ya están mejor, quieren a pedrear a otros. Sí. Entonces los hijos creo que son un buen parámetro. Yo lo escuché así, es básicamente lo que estás diciendo, pero decía que hay mucha gente que dice yo moriría por ellos, pero en lugar de morir por ellos mejor vive por ellos, como dedica tu vida a ellos. Totalmente. Y si te cambia la manera de verlo, ¿no? O sea. Y no es fácil, cada quien sabe su tiempo. No, no. Y siempre digo no, yo mamá perfecta jamás voy a ser, pero quiero intentar ser congruente, por lo menos con lo que hago. Y creo que modelar esa imperfección, pero honesta, es más valioso que nomás aparentar una perfección que nunca van a alcanzar, ¿no? Y también la gente cuando no quiere ver sus propios errores, sus propios problemas, empieza a ver la vida de los demás. Ah, claro. Siempre. Pero cuando tú te empiezas a ver a ti, no tienes tiempo para ver la vida de los demás. Estás muy ocupado intentando perdonarte a ti mismo, intentando mejorar, pero la verdad te felicitamos, apreciamos un montón lo que haces. Y pues bueno, yo creo oficialmente. ¿Pasé o no pasé la prueba? Sí, pasaste, pasaste. Bro, este ha sido uno de los episodios con más historias, más largo. No, le dices a todos. Más largo que hemos tenido, ¿dónde te pueden encontrar? Ahorita estás en stream, estás con la Jun y con Kevin, haciendo la trisecta. La verdad soy más, perdón mi inglés, just chatting, o sea, todo el rato hablando. Un día tengo haciendo cualquier cosa, pero hablando. ¿Qué proyectos vienen? ¿Dónde te pueden encontrar? No sé. Estará la trisecta. No lo busquen, no lo busquen, lo van a encontrar de todos modos. Ahí lo vamos a poner ahí abajo. Y nada, gracias por tu tiempo. Gracias por venir a esta... ¿Hay algo que te gustaría como que terminar? Un comentario con el que quisiera cerrar que quizás no tocamos. Una conclusión. Ese tema. O sea, va a haber parte dos. Sí, va a haber parte dos. Tiene que haber. Pero si hay algo que... Ay, tengo ganas de decir esto ahorita. Algo que está en tu corazón en este tiempo. ¿Alguien a quien te gustaría insultar? Algo así. No, que quizás puede ser algo que me pasó a mí, que me sirvió, pero quizás puede... Uf, es que he aprendido también en el tiempo que cuando uno ve a una persona, podríamos llamar, dormida, yo antes tenía la tendencia como de despertarla, de destaparla, y he aprendido que mejor le acomodo la camita, le acomodo la almohada, y va a llegar su momento, porque que despierte a esa persona no depende de mí. ¿Me explico? Hay algo más soberano, algo más grande, que se encarga de eso. O sea, que no somos tan buenos, pero también le diría a la persona, no somos tan malos como creemos. O sea, muchas veces se carga mucho el que me equivoqué en esto... Vivir con culpa. Exactamente. Creo que hay que tratar de dejar de ver, y así soy radical en ese aspecto, dejar de ver a Dios, la fe o la religión, porque creo que yo no tengo nada en contra de la religión, pero sí algo me incomoda de la religiosidad, y que tiene que ver justamente con esta apariencia. O sea, la religión es muy buena, muy positiva, creada por los hombres, pero ha tenido su beneficio como la tecnología creada por los hombres. Pero no somos tan malos como creemos, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, y a una tercera también, porque la vida... A mí sí ya se me acabaron, pero ahí sigue habiendo una más... Exactamente, y no solo de parte de Dios, también de las personas. Eso, que no siempre vamos a tener la razón de todo, la vida va mucho más allá. A veces, por darle una apertura también a que conozcan otras realidades que a mí me han servido mucho, a veces veo como en el Antiguo Testamento creían en la reencarnación. O sea, dicen, ¿pero tú quién eres? Eres Elías, eres... O sea, de alguna manera creían en cosas que en el tiempo han ido tomando más sentido, ¿cierto? Mi experiencia que tuve en Arabia, haberla vivido, es totalmente distinto a lo que escuché. Entonces, que quizás se abran un poco más a la vida, y si Dios existe, siento que a todos nos va a ir... Se va a manifestar, nos va a ir colocando en el lugar indicado. Ya, totalmente, yo me despidiría con eso. Amigos, si Dios existe, créanme, porque yo lo he vivido, y el resto de nosotros aquí también, él habrá de manifestarse en sus vidas. Así que, ánimo, nos vemos en el próximo episodio. ¡Qué chido! Dios los bendiga, nos vemos, bye. ¡Qué cristiano se muestra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!